Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo unboxing Hoy los unboxings vienen de una sola saga, ¿vale? Una saga que va a venir el siguiente título ya dentro de poquito, en abril, el 20 de abril si no me equivoco La verdad que tengo muchas ganas de catarlo, no he jugado a ningún juego Bueno, a ver, vamos a especificar esto No he jugado a ninguno de la saga entero, ¿vale? Porque jugar sí que jugué, tenía una demo me parece en Play 2 o en Play 3 o no me acuerdo Y jugué un poquito y tal, me gustó mucho el desplataformeo y tal, y me gustó bastante Y he visto imágenes y ahora estoy muy hypeado con el juego de Play 4 que va a salir Y bueno, he visto ahí de segunda mano un par de juegos de estos y he dicho Es que me apetece, tío, o sea, estoy en un momento de mi vida ahora que estoy bastante estresado Y me apetece jugar a juegos sencillos que no tengan, que sean muy coloridos Y no sé, dije, es que esta saga es súper bonita, ¿no? Y más viendo las imágenes de Play 4 que va a salir ahora en el juego nuevo, ¿no? Y la saga es Ratchet & Clank, ¿vale? Ya conocéis todos Ratchet & Clank, ahora va a salir, además, por cierto, que sale a 30€ Nuevo a 30€, fijaos el precio, increíble precio Y bueno, aparte del precio y todas esas cosas, he comprado un par de jueguitos de la saga Para probar a ver enteros qué tal están Yo creo que me va a gustar, me va a divertir, me va a hacer olvidar un poquito todo, ¿vale? Es muy colorido, plataformeos, tal, yo creo que lo jugaré a gusto Empezamos, ya me diréis cuántos hay de la saga, porque no sé cuántos hay He estado mirando en el móvil y digo, joder, pero si hay un huevo de juegos O sea, es que había un huevo Y bueno, yo creo que estos son los pilares centrales Ya sabéis que, por ejemplo, hay un montón de juegos como... Joder, no se me ocurre ni uno Pero bueno, aquí hay mini entregas, así que suelen salir, por ejemplo, Zelda, ¿no? Por poner un ejemplo Y el Iruro Warriors, por ejemplo, es Zelda también Pero no es Zelda convencional, ¿no? Y yo pienso que estos son los juegos de los pilares básicos, ¿no? Entonces, vamos a empezar con este No sé cuál es el primero Este es el primero, me parece El primero me refiero del anterior a los dos que he comprado Es Ratchet & Clank armados hasta los dientes La verdad que tiene muy buena pinta, ya veis Qué colorido es todo, es todo súper verdoso, azul, no sé Me gusta mucho, me, no sé, me hace tranquilizarme ver muchos colores Normalmente los juegos que juego son muy oscuros, muy de matar Y me apetece jugar a unos juegos así más relax, no sé O sea, fijaros, aquí está Ratchet & Clank Aquí está la guía de supervivencia Ya veis Muy bonito todo, la verdad, muy colorido Si queréis que haga un directo o lo que sea Ya sabéis, podéis ponerlo por los comentarios, como siempre Y el siguiente Ratchet & Clank es Atrapados en el Tiempo Espera Sí, armados hasta los dientes y Atrapados hasta el Tiempo No, en el Tiempo, hasta el Tiempo yo también En el Tiempo, ¿vale? Tiene muy buena pinta, la verdad, también muy colorido todo Ya veis, todo súper colorido Naranjas, hay azules ahí arriba Todo es súper agradable a la vista, ¿no? Y si veis el tráiler de... Bueno, el tráiler de gameplay de Ratchet & Clank de Play 4 Veréis que es súper agradable a la vista Todo súper bonito Y la verdad que tengo muchas ganas de que salga Yo, bueno, en febrero y marzo no voy a comprar nada Porque Far Cry no voy a comprarlo Porque no me llama tanto la atención como para comprarlo Y The Division tampoco No me llama tanto la atención para comprarlo Entonces voy a esperar a Abril Que tengo tres salidas Que es un Chartered 4 Tenéis la coleccionista Voy a comprar la coleccionista Y ya os enseñaré aquí en un unboxing El Mafia 3 Y Ratchet & Clank Tres juegos que llevo esperando bastante tiempo La verdad Y muy bonitos Así que nada Espero que os haya gustado este unboxing Ya sabéis que podéis dar a like Si agradecería muchísimo Podéis comentarme por ahí A ver qué os ha parecido la saga Ratchet & Clank Así me dais una opinión un poquito de fuera Y poquito más Nos vemos en la siguiente ¡Adiós! 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 Gracias.